El programa de desarrollo comunal y escolar PRODECOES, creado hace 26 años y actualmente integrado por 18 centros educativos de primaria, realizó el pasado sábado en el gimnasio de Ciudad de la Blanca un foro cantonal. En este foro se brindó un informe acerca de los proyectos definidos a principios de este año. A esta actividad se hicieron presentes representantes de 16 centros educativos. Las dos escuelas faltantes no pudieron asistir a este foro. Precisamente hoy vienen los niños a dar un informe del proyecto que ellos definieron a principios de año. Entonces ese proyecto siempre tiene que estar enmarcado en la posibilidad de que se haga a noviembre, porque vienen a dar el informe. Y entonces ellos ahí hacen una investigación en la comunidad, en la escuela, luego planifican el proyecto y definitivamente lo ejecutan. Entonces por eso es tan importante este evento de hoy, porque los niños llegan a demostrar que pudieron hacer todo el proceso y vienen a decirnos que hicieron el proyecto X con tales aportes, con tales organizaciones y pues yo creo que vienen muy orgullosos y muy contentos porque vienen a demostrar que hicieron un esfuerzo importante y pueden darse el lujo, digamos de, como dicen, de jactarse, de que sí llevaron a cabo el proyecto. Entre los proyectos que los integrantes de PRODECODES proponen son construcción o mejoramiento de aulas, compra de equipo de computación, mobiliario, construcción de huertas, entre otras. Bueno, por ejemplo, ellos hay proyectos que son, qué sé yo, la pintura de un aula, incluso hay proyectos de construcción de un aula, claro que se entiende que ellos dan el inicio y ahí pueden convocar el aporte de Junta Educación, Patronato, Hacienda Desarrollo. O sea, lo importante es eso, que ellos generan una inquietud importante en la comunidad y a veces, digamos, una asociación de desarrollo que de pronto no estaba pensando en hacer un proyecto que es necesario en la comunidad, de pronto ellos sirven como de acicate, como de estímulo y entonces ya todo el mundo se moviliza y se da el proyecto en la comunidad. El fin de PRODECODES es formar líderes infantiles que a futuro se convertirán en líderes comunales. El presidente actualmente de PRODECODES es Kevin Cabranza de la Escuela Daniel Flores, el cual se mostró contento con el trabajo realizado. Bueno, muy bien, la experiencia muy bonita, ya como veo al comenzar esto va a estar muy bonito, leyendo lo que tenía que leer y preparándome mentalmente para que no vayan a ir, al fin y al cabo no me dieron nervios.